El lunes 11 de mayo el Papa Francisco se reúne en el Aula Pablo VI con 7.000 niños de la Fundación Fábrica de Paz, que reúne a instituciones, medios de comunicación, organismos eclesiales y organizaciones no gubernamentales para construir la paz. Después Francisco se reúne con los obispos de la Conferencia Episcopal de Togo, con motivo de su visita ad limina. El martes 12 de mayo el Papa celebra la misa de apertura por el inicio de la Asamblea General de Caritas Internacionalis. Durante la Asamblea nombrarán presidente al cardenal Luis Antonio Tagle. El miércoles 13 Francisco tendrá una audiencia general abierta a todas las personas en la Plaza de San Pedro. El domingo 17 el Papa Francisco canonizará a dos religiosas de Tierra Santa, María Buardi de Jesús Crucificado y María Alfonsina Gatas, que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX en Palestina. Después rezará a las 12 de la mañana el rey Ginacelli desde la ventana del Palacio Apostólico. Subtitulado por ZDF,